Hay reacción y de hecho reacción de la Secretaría de Defensa Nacional que en un comunicado se refiere a este video. Dijo que las imágenes en las que cito, al parecer un elemento militar efectúa un disparo sobre un civil ya sometido, lo cual debe ser esclarecido fehacientemente por el Ministerio Público de la Federación. Agregó que deben deslindarse responsabilidades y que bajo ninguna circunstancia pueden justificarse conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos. La PGR señaló que las imágenes difundidas ya forman parte de las investigaciones. En tanto, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una carpeta de investigación desde el momento en que tuvo conocimiento de la agresión del 3 de mayo y agregó que en su oportunidad se dará vista tanto a la PGR como a la Fiscalía General Militar para que procedan en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que ha recibido escritos de quejas relacionados con los hechos de Palmarito, Puebla, así como diversas videograbaciones que se han incorporado ya al expediente y que son analizadas por especialistas de esa institución. En un comunicado, la CNDH demandó que las indagatorias se lleven a cabo con la mayor celeridad sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere. Detalló que textual se ha dispuesto nuevamente el envío de visitadores adjuntos para continuar las indagaciones del caso, además de solicitar a diversas autoridades informes pormenorizados de los hechos.